Si no fue así. Hola, ¿cómo estás? Soy Miguel Reyes y ahora vamos a hacer un tutorial de Needle junto con Seven Cane, si no fue así. Para hacer este tema vamos a necesitar cuatro acordes, pero antes que nada vamos a poner el capotraste aquí, en el traste 1. Vamos a utilizar un La menor. Tenemos un Sol. Vamos a utilizar un Mi menor. Y tenemos un Re. La rítmica de Si no fue así. Podemos hacerla así. Tres, cua. Dos veces para abajo. Dos veces para arriba y una para abajo. Y una para abajo. Dos veces para abajo. Dos veces para arriba y una para abajo. Y una para abajo. Tres, cua. Y ahora para practicar el tema, vamos a tocar un pedacito de la canción lenta, pero con la música de fondo. Tres, cua. Tres, cua. Tres, cua. Una noche pensando en lo que quiero Todavía vino el tiempo y no le creo No, no, no No, no, no Muchos días que a mi lado no te veo No funcionó cuando te fuiste No, no, no No, no, no Si no fue así, no pido Si fue por mí, si fue por vos No fue fácil dejarme salir para los dos Para los dos Quiero guardarte en mi cama cuando andes Fuego siento el tocarte Te beso sin mi amor Te consente de bajarte De bajarte No, 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 no No, 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 no No, 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 no